Toda la información de esta región del departamento la tenemos aquí en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Turista se ahogó en San Rafael. Ciudadana chilena desapareció en Guatapé. Se cumplen dos años sin muertes violentas en Granada. Contaminación en Quebradas de la Ceja preocupa a empresas públicas. Capturaron al responsable de robar más de 100 millones en el Oriente. Presidente Santos se comprometió a culminar la vía Granada-San Carlos. El túnel de Oriente iniciará operaciones en el 2018. En Semana Santa, 27 mil pasajeros viajaron por el aeropuerto de Río Negro. Estudiantes santuarianos viajarán a Feria de la Ciencia en Ecuador. Cornare entregó nuevos estudios de riesgo por lluvias en la región. En flagrancia fueron capturados dos extorsionistas en La Ceja. Universidad Católica de Oriente, 35 años formando en la región. Universidad Católica de Oriente, 35 años formando en la región. Universidad Católica de Oriente, 35 años formando en la región. Universidad Católica de Oriente, 35 años formando en la región. Universidad Católica de Oriente, 35 años formando en la región. Universidad Católica de Oriente, 35 años formando en la región. Gracias por ver el video.